La doctora en ciencias Lidice Bayant del Laboratorio de Investigaciones Fotovoltaicas del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Materiales y la Facultad de Física de la Universidad de La Habana apuesta por el uso de nanomateriales para el desarrollo de celdas solares. ¿Cuáles son las ventajas de este proyecto? ¿De qué manera impulsar en Cuba los estudios desde las ciencias básicas sobre la energía solar fotovoltaica como fuente de electricidad? Las investigaciones en torno a las celdas emergentes o nanoestructuradas centran hoy la atención de expertos de todo el mundo. Los científicos de este laboratorio en La Habana también aportan nuevos conocimientos sobre esa tecnología y sus ventajas. Entre menos material se utiliza, menor costo y mayores posibilidades de escala, o sea, hacer mucha mayor cantidad de dispositivos con menos material. Por otro lado, aparece un conjunto de efectos en la escala nano que tienen influencia en el funcionamiento del dispositivo. Uno de ellos es que, por ejemplo, cuando usted reduce el tamaño de los materiales, puede controlar las propiedades de absorción de los materiales. En el caso de las celdas solares, el material absorbente es el corazón de las celdas solares. Entonces, tiene una influencia directa, digamos, en el potencial que una nanoestructura puede ofrecer a un dispositivo de conversión solar. Por eso, el objetivo del proyecto cubanano solar que dirige la doctora Liris es el desarrollo de un prototipo con esas características. Utilizando técnicas de crecimiento que sean escalables, con materiales que contengan elementos de alta disponibilidad en la corteza terrestre, que no sean tóxicos, que sean amigables con el medio ambiente y que permitan, una vez desarrollada toda la fase de la investigación fundamental, considerar entonces el desarrollo e innovación fabricando dispositivos que se puedan implementar en las condiciones de Cuba. De ahí que los investigadores seleccionen estrategias ajustadas al contexto nacional. Nos interesa obtener estos materiales nanoestructurados con técnicas que, desde el punto de vista económico, sean abordables, sean accesibles y la calidad de los materiales que se obtengan en la escala nano sea aceptablemente buena. Antes de que el proyecto esté listo para las fases de producción, resultan esenciales las investigaciones básicas sobre esos dispositivos emergentes. La parte de la investigación que se realiza, que precede al escalado de esos productos, a la transición de esos productos a un determinado mercado energético, es la que se realiza cuando se hace investigación fundamental. Y para nosotros es muy importante desarrollar este tipo de investigación en las cerdas solares que podrían ser las cerdas solares del futuro y crear, por lo tanto, una escuela, un acepto de conocimiento en nuestro país en ese tema. En este camino, el acceso a financiamiento es muy importante. Para fortalecer la infraestructura de los laboratorios de investigación fundamental, añadidos a los que ya se han creado como parte de los programas de proyectos de investigación en el país. Pero más enfocado al fortalecimiento de la infraestructura, a la adquisición de equipamientos, de reactivos, de materiales, de insumos que permitan desarrollar investigaciones fundamentales de un mayor nivel tecnológico en el país. Reinaugurado en 2018, este laboratorio es resultado de la colaboración entre la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales, la Unión Eléctrica y el Ministerio de Energía y Minas, que aportó equipamiento útil para las investigaciones. Una apuesta por el desarrollo de estudios que impulsen, desde las ciencias básicas, la transformación de la matriz energética en Cuba. Diana Rosendhalter, Observatorio Científico.